Música Hablemos de la fenilefrina Es un medicamento de tipo vasopresor Este fármaco es una amina simpaticomimética ¿Para qué sirve? Está indicado como descongestivo También para dilatar la pupila Incrementar la presión arterial Funciona como descongestionante nasal Usado en el alivio de los síntomas causados por alergias Resfriados, fiebre de leno, rinitis alérgica Este fármaco es un potente vasoconstrictor Tiene efectos simpaticomiméticos directos e indirectos Actúa disminuyendo la inflamación de los vasos sanguíneos En el conducto nasal Está indicado para aliviar la presión de los senos paranasales Favoreciendo el drenaje Está indicado para producir vasoconstricción En anestesia regional o espinal En caso de taquicardia supraventricular paroxística Y sobre los ojos Es usado en el diagnóstico El examen de fondo de ojo Debido a la inducción de la midriasis Sobre la mucosa nasal Produce vasoconstricción Disminuye el contenido de sangre Y la hinchazón de la mucosa En el tratamiento de la congestión de conjuntiva Hipotensión grave o shock Tratamiento de sinequias posteriores Este medicamento reduce la secreción nasal Y facilita la apertura de trompas de eustaquio Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si ha tenido presión arterial alta Diabetes Enfermedad de la tiroides Enfermedad del corazón Si ha tenido dificultad para orinar O agrandamiento de la próstata Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta